En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Jueves, 11 de octubre del 2018. Tenemos el día del enlazador de mundos. Cristal. Laka. Simi. Elkin. Doscientos. Cuarenta y seis, de los doscientos sesenta kines o días del Solkin. Con el tono doce, con el tono lunar doce, cristal, laka, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de El Águila. El águila es el águila es la compasión. No la muerte, no la muerte como nos han enseñado a verla como un final, como temerle, como algo malo. La muerte como desapego, el soltar. El soltar, aquello que nos soltamos, el soltar no es decir adiós, es decir gracias. Si estás en una situación, en una relación codependiente, en un trabajo que no te gusta, pero te autoengañas, en un lugar donde ya no quieres estar, ha llegado el momento de soltar, liberarnos. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. Podemos poseer todo lo que queramos, lo material, el dinero, pero nuestra felicidad no depende de eso. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad, que no hayamos logrado en nosotros mismos, en nosotras mismas. La mayoría de las personas poseemos muchos apegos. Sentimos que nuestra felicidad depende de un alma gemela, de las posesiones. Si no soltamos, si estás en una relación, en una situación, apegándote, y no te desapegas, Simi te va a invitar a transitar una crisis. Sin crisis no hay entendimiento, crisis es igual a oportunidad. Toda crisis trae un regalo, no lo vemos al principio, pero toda crisis trae un regalo. Aceptar lo que estamos viviendo. Una de las mejores maneras para sufrir es el no aceptar lo que vivimos. La mente se niega, no le gusta lo que estamos transitando, se va al pasado o al futuro. Todo lo que transitamos es lo que debemos transitar. El gran espíritu siempre nos brinda situaciones que nos ayudan a evolucionar. Quizá no es lo que queremos, pero es lo que más nos ayuda. El tono lunar 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, es la vibración laca de la cooperación. Nos invita a cooperar en armonía con los demás, cristalizar una nueva tierra. Se nos condiciona a competir. Supuestamente el competir nos beneficia, hace sacar lo mejor de cada uno, pero no es así. La gente nos torcemos con tal de salir adelante. Cuando cooperamos en armonía, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Un excelente día para cooperar en armonía. Si trabajas en grupo, perfecto, cooperar en paz y armonía. Nos guía el espejo, it's not. El sello maya número 18. El espejo, it's not. Refleja lo que es. No miente. Nos recuerda que como es afuera, es adentro. Y que nuestra vida es un salón de espejos. Nuestras relaciones nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Un buen día para prestar atención a nuestras sombras. Lo que nos choca, nos checa de los demás. Lo que nos molesta de los demás es algo que debemos, que estamos reflejando, que es recomendable trabajar en nosotros mismos. Lo que admiramos en los demás es algo que poseemos. El espejo nos invita a discernir, a cortar, a cerrar ciclos. Un excelente día para practicar el desapego y cerrar ciclos. La mayoría de las personas nos cuesta cerrar ciclos. Nos quedamos en situaciones, aunque sean tóxicas, discernir, poner orden en nuestra vida. El espejo es el orden. Ha llegado el momento de realmente responsabilizarnos de nuestros actos. Prestar atención a nuestras sombras. Todos poseemos sombras, pero si no las reconocemos, realmente no las podemos integrar. Las sombras no son malas, esos aspectos densos, de emociones densas que todos poseemos. Todos poseemos sombras. El conflicto se da, si no las reconoces van a gobernar tu vida. Te van a hacer reaccionar constantemente, inconscientemente, en vez de responder conscientemente. Y bueno, ya casi finalizamos un peldaño más y finalizamos la onda encantada del águila. Men, estos 13 días el águila nos invita a elevar la visión, a cambiar nuestra forma de ver las cosas. A menudo siempre vemos, especialmente, situaciones densas desde el mismo ángulo. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Ser más compasivos, tener compasión, nos hemos desensibilizado. Es impresionante que las películas y el entretenimiento es de muerte. Gente matándose, hay que tener más conciencia. ¿Cómo nos ponemos a divertir cuando gente matándose? Ay, qué interesante. Eso es para desensibilizarnos. Entonces, ya cuando vemos algo, alguna persona en necesidad o pasando una situación de ensa, ya se nos hace de lo más normal como parte de. Y sí es parte de, pero tener compasión. Brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. Hay dos caminos. Servicio al ego, servicio a los demás. La mayoría brindemos servicio al ego. Me interesa solamente yo. Brindar servicio a los demás. Ver las posibilidades. El águila son las posibilidades. Es la visión. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Si te interesa conocer más acerca de ti, de tus tendencias a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, tus retos, desafíos, tu propósito, a través de una de las culturas más enigmáticas y sorprendentes de la humanidad, los mayas, los maestros del tiempo. Archivo PDF, un e-book de 50 páginas con información valiosísima, años literalmente de investigación. Y un video con una lectura personal que puedes ver varias veces. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? La mayoría de la gente no lo invertiría, ¿eh? Prefieren gastárselo en un bar, un antro, alguna cuestión, ¿no? Que sienten que les brinda una felicidad momentánea y está bien, pero si quieres que las cosas cambien, invierte en ti. La definición de insanidad es querer que, hacer lo mismo y esperar que las cosas cambien. Si te interesa visita astrologiamaya.com o factormaya.com Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Inla Kesh Gratitud infinita a las personas que han apoyado. Adriana Gurría, Marialena Cebedo, Mónica Montemayor, Claudia Tatiana en Playa Mayor, Calleonardo. Gratitud por sus apoyos. Ahorita Maya, en unas horas voy por ella. Ya la operaron para que ya, pues como ella también vive aquí, pero también sale mucho a la calle, que no se vuelve a embarazar. Entonces ya es una esterilización. Pacal estuvo ayer muy melancólico. Ahorita está bien. Y agradezco infinitamente. Ahorita ahora es cuidarla y todo su posoperatorio. Ir por ella. Espero que el taxi... Ayer como que no le gustó. Como no tengo carro, pues no me la puedo llevar caminando, ¿verdad? Hay muchos perros. Entonces pedí un taxi y como que no le gustó cuando vio el tamaño. Pensé que era un perro pequeño y tuve que pagarle el doble. Le dije, te pago el doble, pero llévame. Entonces ahí écheme buenas vibras para que todo fluya. Gratitud infinita. Inla Kesh. Hmm.